Aquí estamos en Santiago Aquí estamos en Santiago con el fotógrafo Ernesto ¿Cómo estamos? Un saludo a la gente Un saludo a Manene, a Marley y a todos por allá en la patria Y aquí guía, que estamos de fondo, cuéntame Estamos por acá en el Palacio de Chile Palacio de Gobierno de Chile Palacio de Gobierno, por acá el Ministerio de Seguridad, creo que es La bandera Flamengo Banco Central Banco Nacional Diario Nacional Diario Por acá el edificio de impuestos tributarios Claro, donde yo trabajo Trabaja René y allá sí, no recuerdo bien Pero aquí estamos recorriendo Pero aquí estamos todo bien